A ver, ¿este animal amaneció así o ya tiene días enfermos? Me llegué yo ayer a la madrugada, ayer a la madrugada me llamó que se salió al carro, pues, que se salió y se miraba muy disperso. Entonces se le hablaba y no hacía caso. Sí, porque yo estoy sospechando, más que de envenenamiento, yo estoy sospechando que otra cosa. Voy a checar la temperatura, ¿no le han dado convulsiones? No, 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 no hay cura en esto, se va a poner peor, no hay cura. A ver bonito, agarra la cabeza para tomar la temperatura, nomás es que llegaste el olor, es característico de la enfermedad esa, huele a la sed. Sí, pues ahorita en la mañana salí a buscarlo y ahí lo encontré. Sí, no se puede levantar. Sí. Es que sí, porque como afecta el cerebro, sí, ahí está, está, trae calentura. Como afecta el cerebro, obviamente el cerebro es el que manda los movimientos del cuerpo. No, pues sí, trae calentura, trae mucha calentura. No, sí, trae mucha calentura. Pero, ahí está, ahí está, porque voy a checar las micosas. Bueno, pero sí. A ver, ¿monita? A ver, chiquito. Sí, trae las encías, las encías con sangre inflamadas. Es otro síntoma, es otro síntoma, es de mosquillo, trae rigidez, porque repito, está afectado el cerebro. Este animal se va a poner peor, peor y peor. Es que la verdad, cuando me dijeron que lo mandaron, dije, por lo menos voy a ir a recogerlo y si, todavía sí, para que lo vean, no, porque se me hace muy feo. No, sí, no, esto no es intoxicación, es moquillo y se va a poner peor. Aquí lo que ya es cuestión de ustedes, si quieren que haga eso que acabas de decir. La verdad sí, porque no quiero que esté sufriendo, aunque lo que le quede, pues. Ok, bien. Gracias. Gracias.